¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacralan chicos, vamos a continuar con telaraño Bueno, ahora sé que no me cuesta nada matar las weas, nada, absolutamente nada Si, como que pasara por mi casa, si Como si fuera un monstruo de nieve Voy para allá, voy para allá, estoy tratando de llegar lo antes posible El destino es así, tan rápido es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos ¿Cómo que qué asco con Chino Madre? Esa fue mi infancia No había nacido cuando estaba Pokémon No había nacido si Pokémon comenzó cuando yo tenía 12 años Quédate en mí Ya pues, calcula, yo tengo 32 Ya, hasta en este momento, tiene la misma edad, weón Si, pero está bien, pero tú no viste el primer capítulo, nunca En tu puta vida, porque no lo viste, yo lo vi cuando lo lanzaron Pero eso voy Igual lo vi No puede ser, weón, ¿qué edad tenía? Yo tenía 10 años No, no, weón Lo vi a través de los pocos de mi papá A weónado Te han dicho que río una weónado, ¿no? Alguien te ha dicho en tu perra vida que río un imbécil, ¿no? No ¿O todavía no te han descubierto la imbecilidad que tení? No, hermano, te lo hago terrible, ¿no? Weón, si no tuviera esta weónada pistola estaría muerto hace mucho rato, weón Te lo juro que si no tuviera esta weónada pistola estaría muerto hace mucho rato, weón Te lo juro que si no tuviera esta weónada pistola estaría muerto hace mucho rato Te lo juro que si no tuviera este weónada pistola estaría muerto hace mucho rato ¿Negle de ver? Eh, vikingo ¿Cómo ponía el fuego en el suelo? ¿Por qué no me deja, weón? Ahí sí Ahí sí ¿Sacaste nido, no? ¿Me has sacado nido? Weónada, no dijiste que te espera acá, ¿no? ¿Pero si la nida está ahí afuera? ¿No hago weónada? ¿Ya? ¿Entonces qué weónada? Estoy matando a los Slank, ¿no? Joder, weón Así es ser los amigos, hermano No, no tengan amigos porque yo solo no hago weónada Sí, weónada Sí, weónada Pérense un tiro mejor, no, los amigos, no Uno les regala weónada, amigos Los ayuda, y toda la weónada, y... Así son los amigos A ver si les cogeis caleta, weón Te estoy diciendo que me saquen miedo, chitumare Si no tuvieran ahí estaría muerto Si no tuvieran ahí estaría muerto Soy Chuck Norris, weón Gato derrotó 50 Slimes ¿Cuántos Slimes habéis matado, weón? No sé, weón Escuchame, no me habéis sacado la plata que tenía yo ahí en el cofre, supongo, ¿no? No, weón No, weón, tenéis 3 de brujo después ¿Tenía algo en el cofre ahí? Te estoy preguntando No recuerdo que dejé ¿Qué guay te pasa, weón? Pato más rico Pato... Pato más... Pobre Pato... Te hago, weón, lacuna original Recién estoy subiendo para llegar a... si te lo digo Dejamos calete a lugares sin cuerdas y he tenido que hacerla, pues, bueno Para poder llegar a subir, si no Ay, ni te cuento con la tracalae monstruos que he matado Y viene una araña más encima, concha de madre No importa, mientras que tenga nieve, todo está bien No, es que en serio, yo antes de bajar de nuevo he tenido que sacar nieve Entonces te decía que me ayubis con tanta nieve, pero bueno Hay que ir 365 de nieve, bueno Necesito más y necesito tener por lo menos 1000, porque... Me he gastado, gachete, en todo este rato que voy subiendo me he gastado 500 vuelas de nieve ¿Cachai? Es que igual hay demasiados monstruos Demasiado, hay demasiado, güey Hay demasiada mierda de banda Ay, y acá hay telaraño, buena banda Sí, güey, hay telaraño Es que el telaraño, ah, el telaraño sirve mucho Ray Slime ha desaparecido ¡Despertado, el Ray Slime, güey! Yo quiero ir Espera, por favor, estoy llegando ya No, güey, no creo que vamos a caer, güey ¿Voy a morir? ¿Vuelve? No, no muráis, sí, yo estoy llegando Uy, eso que bebé, hermano Estoy llegando, estoy llegando Ray Slime Estoy llegando, hermano, estoy llegando, en serio O sea, creo que estoy llegando, porque la verdad que estoy Estoy subiendo y no sé cuánto, cuánto queda, la verdad, porque he subido más que la suerte Si me muero, no Puta, necesito, ¿muriste o no? El gato ha visto cómo lo sacaba ¡Bueno! ¡Conchito madre, salió el Ray Slime al lado mío! ¡Al lado mío, loco! ¡Al lado mío, al lado mío! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer! ¿Se mató? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chico! Has muerto Y has dejado ¡Acá está, de nuevo el culo! ¡Ya, quédate! Por favor, distraiga, no tengo que buscar mi cuerpo Calma, que vuelte una, voy a caer ¡Necesito buscar mi cuerpo, hermano! Mira, escúchame Cuando tú mueres Se van de mí Te podés quedar en la casa, ¿o no? Sí, claro Puta, he muerto ¡Ah, la weá! ¿Por qué no me avisaste que hay muerto, weá? ¿Porque te dije hace rato? No, no me dijiste hace rato, weá Adentro hay un weón Fíjate, mira Fíjate que adentro del Ray Slime hay un weón ¿Lo viste o no? ¡Tipo lo vio! Necesito bajar a buscar mi cuerpo, weón Me dejó en uno de día, weón No, me mató, weón Me mató Uy, igual, puta, la weá, weón Gato, necesito buscar mi cuerpo, yo lo puedo matar En serio ¿Puedes distragerlo, weón? ¿Puedes llevarlo para el otro lado, por favor? Dale, dale Porfa Porfa, necesito que hagas eso Bueno, arriba de la casa se me caieron nueve monedas de oro, weón Deja... Voy a recogerla Da lo mismo y traspaso, así Ya, recógenla, da lo mismo Pero necesito que haya con el Ray Slime, por favor Dale, weón Ándate Ándate con el Ray Slime No hay que buscar mi cuerpo, weón Como te explico que no hay que buscar mi cuerpo No, me dejó atrapado Pero no, pero weón, no para allá, weón No para allá, no para allá Puta lo, weón Para, weá, weón Es que me da rabia, weón Porque no te cuesta nada correr para un lado, weón Puta, se me dejó atrapado, weón Que igual que estén Es que te vais para el lado izquierdo Haciendo que tenés que irte para el otro lado, weón ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Ya se fue el culio? Sí, pero igual, weón Tenés caca en la cabeza, weón ¿Cómo chucha le vais para un lado que no tenés que ir, weón? No sé, weón, me apaga, weón Tú no perdiste, weón Si te cagraste todo de mi oro, weón ¿Estás acá? Pues voy de al, sí, estaba todo ahí, weón ¿Cuánto era? No sé, weón No, no, si yo tenía que hacer, weón Al tío te lo pasó Pero si lo demás es tuyo, weón Toma Guárdalo, weón Ya me lo doy Tengo que bajar a buscarla, weón Me logro Maratón Maratón Medallista Logro completado Ya, weón Te lo que hay, weón Por favor, weón Que necesito recuperar Tenés ahí, tenés ahí, weón No sé cuánto era, weón Pero el punto es que Quiero que me logro el baile, nada más Todo lo que te pido Tú, sí, tú Ni siquiera vi Se me mató Vos no me dijiste nada, cachai Ni siquiera le hacía el demonio Porque Iba subiendo, weón La weón es que encuentre mi cuerpo Es que no La weón Es que esta weón es demasiado grande, loco Bueno, ida re feliz Subiendo Legendario, weón Iba tranquilo Subiendo Bla, bla, bla Y de repente aparece una weón Flotando el agua Arriba mí Pero si eso pasó Aparece una weón Arriba mí Me queda un corazón Y voy a morir Necesito hacer algo, weón Como Cúrate por favor, monito Cúrate Uy, te digo Me estoy curando, weón Cúrate, bueno Por favor, cúrate Eh, tres Sí, tres Oh, weón Tengo que curarme, weón No puedo Ustedes no me van a matar ¿Qué voy a ayudar? Van a matar De puta Si querido, weón No sé, weón No sé, weón La weón es que estoy acá No tengo nada Así es el problema Y como no tengo nada Me mata Cúrate Cúrate Si tuviera mi arma Me importa un pico Cúrate Con arma Lago al toque Tengo mi armadura Tengo mis weón Me ardi Ahí está Ahí está mi weón Puta Ay, vale Perdí hartas cosas, weón Eh Esa weón Esa weón Esa weón Esa weón La que Esa weón Tengo que matar No Eh Mi espada También Tengo que matar Esa weón La pica A ver, eso la voy a guardar Esa de tierra Eso Acuérdame el cebal ¿Por dónde moviste? La estatua... estoy acá, ya llegué Tengo que ir a dejar hueá la casa Necesito recuperar mis bolas de nieve No tengo ninguna bola de nieve, loco Y de nieve muchas ¿No las encontraste? Lo que, todas las cosas vienen en el cofre No, está bien, pero yo tenía bolas de nieve arriba mío Arriba mío Yo tenía bolas de nieve, ¿cachai? Y no las encuentro No sé si me entendían algo No, no, si no la vi Necesito sacar nieve Necesito sacar nieve Ah, acá están Bueno Ya no acabo de ver las hueá Pero esperame, vos no te vayas ahí Tengo que ir a dejar las hueá arriba Por mal ¿Crees que se fue estragado? Voy a matar Esos hueá de los romanos No la hueá, hueá Que venga hueá Vos recién Ya voy a matar Vos estragado ya hueá Pero para qué, si no entiendo No vamos a hacer un armadura Pero vas a hacer un armadura tú Pero hueá, ¿con qué? Si vos te hiciste una No me he hecho ninguna hueá ¿Cuál te hiciste vos? Ninguna Entonces vamos a hacer una hueá Y... si yo estoy bien hueá Pero si tienes que tener algo mejor hueá ¿Cómo voy a estar bien? Tengo 10 de defensa hueá ¿Pero qué te hiciste? Nada, porque tengo la armadura guileada romana Y la hueá que me diste, nada Pero vamos a hacernos algo Por algo hemos estado sacando material, po hueá Bueno, hemos estado 3 días sacando material Para que no hacernos nada Sería tonto, hueá Si cada vez tenemos que hacerlo más fuerte ¿Cómo no vamos a poder matar a un slime culiao gigante hueá? No me hizo caer, culiao Ya, pero eso es porque Porque no tenemos armaduras, ¿cachai? No tenemos una armadura buena, entonces Como no tenemos una armadura buena Nos matan O sea, si tuviera ahí una hueá mejor Obviamente vaya a resistir el ataque del slime, po hueá Si la vida no es todo La vida no es todo, ¿cachai? Si no tenéis buena defensa, ¿qué sacáis? Tenéis una armadura de madera, hueá Siento que tenemos Más, más material, o sea, ahora tenemos harto material, hueá Podríamos tranquilamente hacer algo más bacán Y no querís, po hueá No, 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 no No, 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 no No, no, no Vente, hueá hermano, por favor Dale, hueá Después bajamos No, no Tengo que vengáis ahora Tengo que sacar nieve, hueá Tengo que prepararme para poder bajar de nuevo, ¿cachai? Pero necesitamos también hacer material ¿Dejaste el material en la casa, o...? ¿En la casa? ¿O te lo llevaste? ¿Estás por la hueá en la casa? ¿Estás por 20? Si te dice flechas, hueá No has querido Yo estoy arriba, hueá ¿Estás en la casa? Yo no Yo no Yo todavía no llego a la casa Pero es que, hueá, tienes pociones, hueá, ¿no? Yo consigo una baja Por eso yo no tengo pociones, hueá Si no, ya estaría arriba, hueá, hueá Si no, ya estaría arriba, hueá ¿Crees que quiero, hueá, caminar todo el rato, hueá? ¿Cuánto me he demorado, hueá, en subir hasta acá, hueá? Sí, la he escuchado Como 15 minutos, hueá Puro hueando, hueá Tengo que dejar hueás, tengo demasiadas hueás Tengo que dejar hueás Tengo demasiadas hueás Tengo que dejar hueás Tengo que dejar hueás Bueno, se verá esto Eso me va a ayudar harto Ya voy a hacer todo el material culiado Y tú te dedicas a fabricar Yo solamente voy a dejar el material y lo voy a transformar en lingotes Tú ya veis que así Para los dos Te voy a dar flechas ya y voy a sacar madera porque No tenemos, es una hueá que es muy importante loco Ya, o sea, tenis todas esas hueás ¿Pero guardaste cualquier hueá buena acá? ¿Por qué no dividiste las hueás? Que no había más espacio Oye Pero agrandamos la casa para arriba Andale Tenemos un cofre ahí Por las puras tenemos el cofre Vente para acá Después sigue sacando niña Vale Afirmo en la casa al tiro porque si no... Si no estamos cagados porque no podemos hacer nada A ver... A ver... A ver... Esto va ahí... 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 Eso va ahí... Eso va ahí... Eso va a no... 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 pero también se esta pegando en el slime 6 4, estas, ahi estoy haciendo 5 y quien tenía puesto ahi, el 6 era eso ah, el 4 era la torcha ehm esmeralda queso, gel ya donde esta wea que es corazón pocion de gusano, pocion curativa gancho y para que sirve para que sirve este gancho we gancho material a veces los usuarios de esqueleto bueno no sirve es un material no wea ehm mira escuchame en el cofre de hielo vamos a meter todo lo que nos todo lo que es armaduras todo lo que es bloques por ejemplo ¿cachai? puta por ejemplo churikens ehm todo lo que viene a ser puta bloques van a ir ahi trampa para tener ordenado para tener ordenado porque si no a ver déjame entrar ese cofre porfa porque si juntamos wea osea si no dividimos las cosas cachai ay que wea slimes culia apesta ya bueno creaste para arriba ya genial eso es bueno te tengo flechas de tengo dos tipos de flechas para ti pero hácete un asco y esta wea ¿ah? hácete un asco antorcha como hace mas no digas chas un asco no quiero yo tengo una pistola de hielo loco no necesito otra cosa y cuanto mete de de daño hasta que quince por eso por eso no necesito cachai no me interesa a mi no me interesa la otra wea cachai no me da lo mismo lo que me interesa es lo que tengo eh lo que te dije madera no hay que ver eso son balas de miel pociones y las pociones las voy a sacar las pociones las voy a sacar las pociones las voy a sacar de ahí bueno bloque mármol general de oro no ya 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 vos ven entonces estamos listos podes crear wea ya dale no se pueden recoger esas wea las linterna no osea si se puede pero tiene que su wea toma 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 eso es tuyo eso es tuyo eso es tuyo tomate regasta wea eso es tuyo ehm eso es tuyo bloques de arcilla a ver que quiero bloques de arcilla we normally bloques de nieve eso es lo que quiero ya va acá bloques de nieve Y aquí voy a meter los bloques de ahí. Tenemos pociones de agujeros de gusanos, tenemos tres. Tenemos tres pociones de gusanos. Como si no me voy a hacer las cosas. Si te las dejé ahí, te dejé todo. ¿Para qué hiciera esto? Desde acá tengo un bloque de... Tengo un bloque de... ¿Cómo se llama? De cobre. Te lo voy a dejar ahí. Ya. Listo. No tengo nada. Estoy ordenadito. Voy a sacar un poco de madera y chao. Se le metieron hueá. Se le metieron hueá. Se le metieron hueá. Se le metieron hueá. ¿Qué hueá? Vamos a ver. Podríamos hacernos una picota de... ¿De cómo se llama este hueá? De oro. Para nosotros dos. ¿Pero sirve el mejor de lo que tenemos o no sirve? Voy a hacer la pregunta. Porque si no va... Ya, ¿y qué más tiene? No. Nada más. ¿Ya entonces? Seguramente no sé. Ve realmente si conviene o no. Bueno, el de la picota sí sirve porque es el mejor que yo. Sí. Entonces hago dos picotas. Sí. Si lo decís que sirve. Si lo decís que sirve. Si lo decís que sirve. Si lo decís que sirve, te creo. Dale. Y de armadura. Una mierda. ¿Cuánta defensa tenés? ¿Dónde veo la defensa total? Defensa 5. 25. 20. Uh. Falta uno de tono. Te dejé todo lo que teníamos ahí. No tenemos más. Eso es todo lo que sacamos. Eso es todo lo que sacamos. En la excursión Kirin tuvimos. Ah, yo creo que con eso tengo suficiente. Y voy a botar estas jugadas aquí. Y el otro. Aquí de hierro tenemos. Aquí tengo un poco más. Ah, no. Pero tengo una. Nada. No tengo nada. Una cagada. No. Te hice un aspecto de tu escena. ¿Pero para los dos? Tenemos lo mismo? Pero yo tengo otra cuestión más. O sea que igual me da. ¿Más pro? Ya. O sea, la idea es que al final explicamos lo mismo. Eso es lo importante. Ahí está botón. O sea, la idea es que el material que usemos nos de lo mismo, ¿cachai? Eso es lo que yo quiero, que tengamos la misma hueá Y las piernas no alcanzaron Bueno, ya hemos acabado, galera Ya, chicos, esto va a ser por el video Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentar